La Palma 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 Y al que no aplaude, le guste. Y al que no se para, le guste. Y al que no salta, le guste. Y al que no se abraza, le guste. Y al que no se iban, le guste. Y al que no se sabe, le guste. Y al que no perre, le guste. Y al que no perre, le guste. y esto se acabó